Nos vamos con esto para ustedes, el corrido del caballo dorado, los reyes de Sinaloa Contigo De un color dorado claro, casi tirando amarillo Y de los criaderos de Arabia, trajeron aquel potrillo, en un lote, pura sangre Pero no tenía registro Preston tenía buenas cuadras, varios de Ribis de Kentucky Pero no miro al dorado Que de todos fue el azote, lo cedió como cabresto Un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros, lo robaron en Chicago Lo llevaron a Torreón, y ahí mismo lo pintaron Y por kilos, los billetes Con el dorado ganaron El gran sal era la meta Pero les faltó dinero Es que al contanto compadre Le resultó chapucero Le apostaban mil millones Al dorado por ligero Al dorado por ligero Al dorado por ligero Dos diablos de los carriles Con azufre del infierno Llegó el dorado por ligero Llegó el dorado adelante Llegó el dorado adelante Siempre llegaba primero Pero la dama compadre Pero la dama compadre Venía por un compañero Se llevó los mil millones Y al dorado por ligero Y los cuatro aventureros Perdieron vida y dinero Perdieron vida y dinero El corrido del caballo dorado Los reyes de Sinaloa ¡Contigo!